Voy a empujar, soy el troquero, echar y me echar todo el día hasta anochecer. Tiempo no hay, debo la lengua, tengo diez hijos y una vieja hay que chambear. Desde el Colón hasta el Sonal, jalando bultos gano el pan. Voy al Colón, voy al Belén, puja y empuja dando vueltas soy feliz. Luego me voy al Jacaleapa, siempre bien chiva por si hago un taxi o un bus. Mercado del Estadio y su Feria Artesanal, ¡Adiós Rafa! Estuve antier en Los Dolores, pase el Juan Pablo por favor se dan el paso. De norte a sur, por el distrito, como hay abuela Tagus Galpa, soy troquero. Mercado, el barque y el central, halo y empujo sin cesar, ¡Soy el troquero! Alguien me espera en el Colón, alguien me espera en el Belén, alguien me espera en la Cacaleapa, alguien me espera en San Isidro, alguien me espera en San Miguel, alguien me espera en las Américas, ¡Soy el troquero nacional! También voy al Mamachepa, al Mamanila, Los Dolores, Vía Olímpica, Parque Central, El Obelisco, La Libertad, Parque La Leona, Villanueva, Mercado Sur, La Isla, Parque Soberanía, El Puente Mayor, ¡Ay! Les humo el mango.